He ofrecido al jefe de la oposición tres acuerdos de desarrollo constitucional y de importancia vital para los ciudadanos. Creo que lo es la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo. Creo que también lo es la reforma del artículo 49 de la Constitución para dignificar el trato de las personas con discapacidad que hoy no se sienten reflejadas ni reconocidas en ese artículo de nuestra Constitución, eliminando el término disminuido. Y creo también que es necesaria la reforma del sistema de financiación autonómica para garantizar, como he dicho antes, los mejores servicios públicos a todos los ciudadanos vivan donde vivan. Y estos son los temas que plantea de entrada el Gobierno, señor Fijó, pero, por supuesto, como le he expresado en varias ocasiones, que va a añadir todo lo que usted considere y desee. En otras palabras, diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche.